¿Cuántas rayas tiene un tigre? ¿Cuántos rayos tiene el sol? ¿Cuántas rimas las canciones? ¿Cuántas risas la ilusión? ¿Cuántas ramas tiene un árbol? ¿Cuántas ruedas un tractor? ¿Cuántos ríos el planeta? ¿Cuántas razas el amor? Y yo quiero saber Y yo quiero saber Quiero saber ¿Cuánto te puedo creer? ¿Cuántos ratos tiene el viento? ¿Cuántas ranas la laguna? ¿Cuántos rayos la tormenta? ¿Cuántas respuestas la luna? Y yo quiero saber ¿Cuánto te puedo creer? Quiero saber cuánto amor hay En esta canción En tu voz En mi corazón Y yo quiero saber Y yo quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber ¡Cuánto te puedo creer! Quiero saber Quiero saber Cuántos aróstenes Quiero saber Quiero saber